¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer otro día más de Inktober. ¡Sí, sí, sí! Y esta vez corresponde a la palabra Husky. Husky. Husky, husky. No sé, pero no se refiere al perro, sino a la palabra en español que quiere decir forzudo, fortachón y así. Y yo me acordé de que hace mucho tiempo había una caricaturita de un fortachón súper simpático tipo francés. Y me acordé de eso y lo hice. ¡Yup! Y obviamente le puse a su husky. Pues bien, esta vez no tengo idea de qué materiales voy a siquiera a ocupar. Supongo que usaré nuevamente plumón, esta vez el Marvy, porque ¿qué creen? El día de ayer me salió fatal porque usé un Micron, pero Watercolor y no Waterproof. Entonces fue un desastre. Me da una pena porque la idea que yo tenía, pues a lo mejor no era la mejor del mundo, porque quien no al pensar en construir algo piensa en un Lego. Y pues bueno. Ah, en fin. Este es mi boceto. Perdón que en estos días no he estado enseñándoles el proceso del boceto, porque pues lo he estado haciendo mientras trabajo. Y pues mientras trabajo, pues es como que imposible tener una cámara, trabajar y dibujar. O sea, no. Es como que los ratitos que tengo y digo, ah, tengo esta idea, la voy a hacer, bla, 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 bla. Así es que, esperemos les entretenga un poquito el proceso de mi delineado y acabado de bocetaje o entintado. Así es que, los dejo con el proceso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.